Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto y un placer saludarlos, señores. Ahora nos encontramos aquí en San Andrés. San Andrés, amigo Manuel, se encuentra Pasas Bellavista, luego La Escondida, y llegas aquí a San Andrés, señores. Este es San Andrés, amigos, un pueblo centenario, amigos. Chequen, amigos, el pueblo de San Andrés, para aquellos amigos que nos pidieron que vinieramos a San Andrés, con mucho gusto, aquí estamos, señores. Un video más, amigo Manuel. Así es, amigos, estamos caminando aquí por su calle principal, que a los dos lados podemos ver que aquí domina mucho, amigos, la vegetación. Aquí hay muchos árboles de Arrayanes. El Arrayán aquí es muy famoso, aquí en este poblado, amigo, porque es una fruta muy deliciosa, pero hay mucha ciruela aquí, hay mucho mango. Es un pueblecito muy hermoso. Ahora hay una fruta, una fruta muy rara que proviene del Brasil, amigo Borre. ¿Cuál, amigo? Marañón. ¿El Marañón? Ajá. Chequen, amigos, chequen su pueblo, para los amigos que radican en Estados Unidos o en otras partes de aquí de la República Mexicana, estamos en su pueblo, en San Andrés. Comenten, hagan sus comentarios. Con mucho gusto nosotros los atendemos, Manuel. Vean, amigos, sus callecitas son muy pequeñitas, muy cerradas en las orillas, como estamos viendo, amigos. Mira, digan, pasamos, pasaron por mi casa, hasta el portón verde, amigos. Mira el venadote ese, amigo. Mira, es un venadote y nos mueve la cola, no tiene miedo. Sí. Vean, amigos, cuánta vegetación hay aquí en las casas, Arrayanes, por donde quiera que volteen, amigos. Allá adelante se ve el comisariado Gidal, Manuel. Ese es el comisariado de Gidal, amigo. Así es, miren. Chequen, amigos, qué bonito aquí. Andamos con ustedes, con un video más, señores. Ahí viene la corrida, Manuel. Ahí viene la corrida de San Andrés, amigos. Aquí, amigos, este es un pueblo centenario. No podemos dar cuenta por los vestigios que hay aquí de casas muy antiguas, amigos. Amigo, Manuel. Sí. Yo nada más venía a jugar y me regresaba. Ahora, amigo. Así es que hay que preguntar si hay plazas. Sí. Porque aquí nada más nos encontramos con el comisariado Gidal. Sí, a mí hay que preguntar. Bien, amigos, pues aquí estamos en la iglesia de San Andrés. Chequen ahorita mi amigo Manuel. Anda investigando cuál es el patrón o la patrona. Para mala suerte de nosotros, está cerrada la iglesia. Está cerrada y aquí estamos con este video para todos ustedes. Amigo Manuel, ¿cuál es el patrón? Sí, nos acaban de decir a esa chica que está aquí. Mira, ven a esa chica. Esta chica que está aquí muy amablemente. Nos dijeron que el templo es un patrón que se llama San Andrés. San Andrés. Es lógico, ¿no? Buenas tardes. Mira, ahí, muy amables son las que nacieron aquí en este poblado. Son de aquí. Buenas tardes. Muy bien, amigo Manuel. Pues aquí está, señores, el patrón San Andrés. San Andrés. De esta hermosa iglesia. Amigos, autoridades de aquí. Pues hay que echarle ganas para que la iglesia esta luzca más, señores. Los invitamos a que, a que pidan apoyo a las autoridades, Manuel. Sí, amigo Borre. Pero sí veo que le dieron su manita de gato con pintura, amiga. Y se puede ver claramente los brochazos ahí para su evento. No tiene mucho que la pintaron, diría yo, como menos de un mes, amigo Borre. Pues la pintura se ve fresca todavía, amigo Borre. Amigo Manuel, pero yo soy bien exigente. Y a esta iglesia le falta decorarla con mármol, decorarla con vitropiso, decorarla con todo. A la que está como autánario, amigo. Así es, amigo. ¿Saben qué, amigos? José María Castaño Sillano. Y después José María Castaño Silascano. Lebeck and Company. La Casa Aguirre, que fueron dueños de la fábrica de Bellavista. Y aquí agarraban mucha mano de obra, amigos, para trabajar la fábrica textil de Bellavista. Para que veas, a eso me refiero, Manuel. Es un pueblo histórico. Muy histórico, amigo. Tenemos que exigir como pobladores de aquí de San Andrés para que hagan esta bonita iglesia. Pues es muy amable. Las niñas, miren qué bonitas las niñas. Miren nomás. De San Andrés. Que salgan en el video, Manuel. Órale, pues. Miren qué bonitas. Allá se ven las señoras, Sina. Allá se ven. Allá están saludándonos. Nos saludan con mucho gusto. Para que vean San Andrés. ¿Le preguntaste dónde estaba la plaza, Manuel? Sí, le pregunté y lo único que hay de plaza es ahí donde está la cancha de básquetbol. Es todo, Manuel. Y déjame decirte, amigo, que aquí, en este poblado, les encanta mucho una fruta que se llama pasiflora, amigo. ¿La pasiflora? Esa fruta que se llama pasiflora. Órale. Sirve para conciliar el sueño y para controlar el estómago de esta fruta que está aquí, pasiflora. Ellas ya saben de eso, amigo, Manuel. Muy bien. Pues vamos a seguirle, amigo Manuel, si te parece. Con permiso. Se vaya bien. Amigo Manuel, pues nos comentan aquí, amablemente, unas personas que no hay plaza. Que esto es lo que San Andrés tiene como plaza, que es una cancha de usos múltiples, amigo Manuel. Sí, déjame decirte, amigos, que hubo la necesidad de hacer una cancha deportiva aquí donde antiguamente se había una placita. Me refiero a por allá, por mil ochocientos, mil novecientos. Aquí era una hermosa placita, pero como no había donde practicaran deporte los muchachos, fue convertida en una cancha de usos múltiples, amigo Borre. Aquí se ve, amigo Manuel. Jugar fútbol rápido y básquetbol y voleibol. Quiero aclararles a los amigos de San Andrés, Manuel. Sí. Que yo no soy nadie ni tú para exigir. Sí. Pero se merecen esto y más. Sí, amigo. Se merecen una plaza digna y una iglesia bonita. Yo me gustaría que el comisario Gidal y toda una, este, un grupo de personas de aquí más pudientes fueran allá al gobierno del estado para promover el arreglo de esta cancha de usos múltiples. De una placita digna, una iglesia digna que le pusieran vitro piso, este, mármol afuera. Bonita la iglesia, amigo. Así es, amigo. Hasta el comisariado, mira, Manuel. Hasta el comisariado. Hay que también llevárnoslo y hay que darle una manita de gato. Sí, una comisaria de dos pisos ahí, bonito, amigos. Pues aquí está, amigos, un video más para todos ustedes de las aventuras de Manuel Borre. Vamos a continuar, amigo Manuel, por las calles. Continuemos, amigo, donde podamos manejar con el coche. Así es, vámonos, amigos. Bien, amigo Manuel, pues ya visitamos la iglesia. Ya fuimos ahí donde está la cancha de usos múltiples. Pues ahora, amigo Manuel, vamos por las calles de San Andrés. ¿Qué le parece? Vamos, pues un pueblito mágico, amigo Borre. Mira las callecitas. Estas callecitas nos hablan de un remoto pasado, amigo Borre. Así es, amigos. Aquí estas callecitas son pequeñitas, amigos, porque pues no fueron estudiadas. O sea, no es un pueblo moderno, amigo. Es un pueblo muy antiguo. Apenas cabe un coche, amigos. Ahí está la escuela. Ven qué grande está la escuela. No tan grande. También todo es pequeñito aquí, amigos. Este es un jardín de niños, Manuel. Un jardín de niños. Se merecen también sus calles empedradas los amigos de San Andrés. Ahogado en cemento, amigos. Así es. Ojalá, ojalá y se les haga justicia. Pero para que se les haga justicia, Manuel, pues desde luego que alguien debe encabezar este movimiento. Sí, amigos. Y hay que pedirle a las autoridades de aquí. Sí. Pues que busquen la manera de que los apoyen allá en Tepi. Y verán que sí. Claro. Todo se logra. Pero fíjate, amigo, qué pintoresco este. Así es, amigo. Mira ahí. Un montón de gallinas y gallos, amigo. Sí, amigo. Ahí hasta se están peleando con las morras, los gallos. Sí, dos gallos pasados. ¿Y cuántas gallinas? No, 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 no. Qué bonito. Me gusta la vida de rancho, amigo Manuel. Este pueblecito tiene su espíritu de rancho, amigo. ¿Vos reveló? Sí, la verdad yo quisiera estar en el mundo. Ahí está su espíritu, amigo, de rancho. Para en cuanto saque el huevo o la gallina. Y luego, luego, a la cazuela, Manuel. Qué ricos son los huevos orgánicos, amigo Borre. Pues chequen, amigos. Chequen, amigos de San Andrés. Aquí anda su amigo Manuel y el Borre. Con un video más de las aventuras de Manuel y el Borre. Con mucho gusto andamos aquí en San Andrés hoy, amigo. Sí, amigos. Vean que este es un pueblecito muy alejado y muy dejado de la mano de Dios. Pero pues no se le quita lo pintoresco, los aires nayaritas. Aires Campiranos. Aquí está la escuela primaria. Ya vimos el kinder, amigos. Y enfrente está la secundaria. O sea que aquí hay de todo, amigos. Quien estuvo, una leona vicario, una primaria. Aquí ponga su comentario, señores de San Andrés. Comenten. Con mucho gusto les respondemos inmediatamente. Claro que sí, amigos. Vean ustedes dónde está su casita. Aquí dónde está este patisoto. Que está un macho. Porque los machos son los más aguantadores para caminar en las montañas, amigos. Con cargas pesadas. Puro macho se ve. No se ve en caballos. Así de machos como nosotros, Manuel. No, 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 no. No tanto, Borre. No tanto, amigo. No, porque nosotros somos demasiado machos, amigo Borre. Amigo Manuel, pues hay dos tipos de machos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El que le ayuda a la mujer en el quehacer. Ajá. Y el que exige todo lo que él quiere. Sí. Y no le parece nada. Ese es el macho tradicional. Ah, es cierto. Son dos tipos de macho, amigo. No, yo soy de los machos que le ayudan a la mujer en el hogar, amigos. Sí, ya te vi. Ve, las gallinas ya se están subiendo a las ramas de los árboles para pernoctar, amigos. Sí, ¿verdad? Y todas estas gallinas producen un montón de huevos, amigo Borre. Que andan ahí comiendo piedritas para echárselos en la molleja para remoler los granos, la comida que comen, amigo Borre. Mira nomás, amigo, esa casita. Mira qué caro. Con su barco, su entrada, mira. Qué chulada, amigo Borre. Chulada de maíz prieto. Uf, no, amigo. Esta es una casa hermosa. Esto sí es rancho, no tregaderas, hermano. Sí, se ve mucha madera por los lados. Esta casa, miren qué grande está, amigos. Con sus ventanas de madera. O sea, güey, pero no la siguieron, amigos. Al ser de alguien que está allá en Estados Unidos, hermano. Sí, amigo Borre, porque las posibilidades son esas. Por los que tienen billetes, arreglan esas casas bonitas. Que trabajan en United States, amigos. Chequen, amigos, y comenten. Ahí está mi tío, mi papá, mi hermano. Sí, amigos. Haciendo talacha, cortando la leña. Comenten, amigos. Por si no saben, amigos, esta calle ya nos lleva al cerro. Miren nomás, amigos, su pueblo. A mí se me hace bien el pueblo, ¿eh? Está muy bonito el pueblo, amigos. Tradicional. Sí. No pierde su esencia. Así como lo conocí. Así está. ¿Cómo tienen plantas de nopales ahí, amigo Borre? Una selva de puros nopales, amigo. El empedrado aquí ya se acabó, amigo Borre, por las tormentonas. Ya según es sabido, por este rumbo llueve muy feo, amigos, en temporada de lluvias. Sí, amigo Borre. Sí, amigo Borre. Pues aquí... Aquí ya no, amigo Borre. Aquí está el paso medio canijo, pero ahí viene poco a poco, hermano. Sí. Poco a poco se llega lejos, señores. Poco a poco. Y hablando de eso, gracias por el apoyo a todas las personas que siempre nos han estado apoyando. Les agradecemos mucho. Un saludo a Joaquín, mi amigo Joaquín de Alumbrado, y a su esposa, Irma. Borre, a todo esto... El diario, ven los videos, Manuel. A todo esto, tú tienes un amigo que se llama Carlos González, que plantó... A mi amigo, Carlos González, el cuñado. Sí. Que plantó los árboles, los eucaliptos que están ahí en el pichón. Sí, sí, sí. Los enormes, esos gigantes. Ese amigo anduvo ahí, sí es cierto. Y luego hay otro amigo que nos mandó saludar, que se llama Héctor de León. ¿Lo conoces, amigo? Héctor de León, también. A Greg Morales, el que le gustan las kibas. Greg Morales. Greg Morales, que dice, el señor de las kibas, dice. Oye, amigo, pues a varios les gustan las kibas, ¿eh? No, 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 no. También Alejandro. Ah, no me digas que a Alejandro le gustan las kibas, amigo, Borre. No, le encanta. Tómala, chiquito. Alejandro de Monterrey, ¿eh? Ah. Ah, bueno, ¿nos bajamos? Esna Jacobo, Borre. Esna Jacobo, no me suena, Borre. Chuy López. A Melisa Alvarado. Ajá. Que su esposo iba mucho ahí al pichón. Melisa Alvarado. Amalia Ortiz, amigo, Borre. Melisa Alvarado es la esposa de Antonio y son de Pochotitán. Qué obo, amigos. Mandó saludos. Que su esposo iba ahí al pichón. Amalia Ortiz, Socorro Villa, Isaac Pérez. Sus abuelitos los llevaban ahí al pichón, amigo, Borre. Mandó decir eso. Sí, amigo. Sí. Alfredo Castro. Y como siempre, amigos, ahí en el pichón puso muchos comentarios hermosos. Sergio Crespo. Bachis. Ese es el Bachis. Roberto Crespo. Ese es mi amigo. Ajá. También escribieron mucho ahí en el pichón. Mi bro. Ándale. Reixito. Reixito. Mandó decir que saludas a la familia Ponce Valenzuela, amigos. Ponce Valenzuela, claro que sí. De boca de... Camichín. Exacto, amigo. Un saludote, claro que sí, te tenía presente. Y los saludos al famoso, famosísimo, número uno, Roberto Solís, amigo. Roberto Solís. Sí. De Mecatán. Ándale. Ricardo Rosales, que dice que para jícamas que la Barranca Blanca. Barranca Blanca, amigo, ya vamos a ir para allá. Vamos a ir a la Barranca Blanca. Nos lo metemos. Cualquier rato vamos, nomás dando chancita. Ya que queremos probar las jícamas de ahí. Así es, amigo. Pero aquí andamos, señores. Y con mucho gusto a Barrotes Diana. De la Colonia 2 de Agosto. De San José de Mojarras. Ándale, ahí está. Alejandro Guerrero desde Monterrey. Ese es el que te digo, Manuel, que le encantan las jíguas. Ay, qué calido. Alejandro Guerrero, le encantan las jíguas. Pedro López, también. Pedro López. Un saludo, Pedro López. A Román Martínez, amigo Manuel. Y a mis amigos de allá, de los pueblos de Washington. A esos, cómo nos apoyan, amigo. Yo adoro ese grupo de Washington, amigo. Esa Frida Kahlo. Ah, es que hermosa. Cosa seria, Manuel. Es más, le quiero hacer otro arco para que jueguen y compitan contra ella con otro arco, amigo. Miguel Ramírez, Manuel. Miguel Ramírez, saludos, Miguel Ramírez. El güero Alberto. Uf. Y el Monche Rodríguez. Ah, ese Monche Rodríguez. Canijo. Es un yayazo. Es fiel seguidor, amigo. Señorón, el amigo. Le mandamos un saludo, amigo. Un saludo. Y un abrazo de paso. Aquí andamos, señores, en San Andrés. Y ya parece, Manuel, que vamos a otro lado. Sí, amigo, parece que vamos ahorita. Ya vamos a pasar por unas, pues son casas enormes. Ahí tienen un carrito especial para andar en la montaña, amigos. Ya nos regresamos a la misma calle principal, amigo. Ahí vamos. Señores, pues comenten aquí abajo, pongan su comentario y digan, yo soy de San Andrés. Sí, amigo, pongan ahí están los banderines enfrente. Ahí está mi casa. Pongan, amigo, en los comentarios. Nos encanta contestarlos. ¿Se da, amigo, Jorge? Me pasaron por mi casa, Manuel. Sí, es cierto. Pongan eso, amigos. Y con mucho gusto, señores, nosotros venimos a su pueblo. Ya teníamos esto programado. Por lo tanto, señores, espero y les guste este video, Manuel. Sí, amigos, sí les va a gustar mucho. Y ahí qué bueno que ese suscriptor y que viniéramos aquí a San Andrés, ya que yo no lo conocía, amigo. El Borre sí lo conocía porque yo venía a jugar aquí fútbol, amigo. Y vamos a otro pueblo, amigo. Vamos a otro pueblo, amigo. Suscríbanse, compartan y activen las campanitas. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos. Es gratis.